Niños han sido ayudados por el Instituto de Salud del Niño. Vamos amigos con nuestra siguiente invitada. Nos acompaña a las 10 con 39 minutos de la mañana. Frank Chevarría, experto internacional en gestión pública. Está con nosotros esta mañana. Bienvenido Frank. Muy buenos días María Jesús y muchas gracias por permitirme compartir algunas ideas con ustedes. Bueno, yo te decía antes que bonito entrevistar a un peruano que puede ser profeta en su tierra. Porque tú como experto en gestión pública viajas por todo el mundo, estás acá, estás allá. Pero en esta ocasión ha sido parte de este gran debate, de este gran encuentro que ha propiciado el Ministerio de Salud que ha contado con la participación importante del Contralor General de la República, del Defensor del Pueblo en el marco de establecer una gestión con transparencia y la vamos a ir mostrando aquí en nuestra cámara. Este es el programa que se ha manejado en esta ocasión. Es una gestión con transparencia en el sector público, señores. La verdad es que la transparencia, Frank, debiera estar presente en todos los sectores, ¿no? Efectivamente. Y esa es parte de las reflexiones que hemos hecho en el transcurso de estos dos días de trabajo, al cual pues gracias a una invitación del Ministerio de Salud me ha permitido estar aquí en la ciudad de Lima compartiendo algunas ideas y experiencias internacionales en la región. La reflexión general que se hizo es pues que normalmente frente a un acto de corrupción siempre nos preguntamos quién y qué para ver y exigir que se castigue y que se elimine la impunidad. O sea, siempre tenemos un enfoque muy jurídico penal, pero a veces nos olvidamos de la transparencia, de los procedimientos administrativos, de los sistemas de compra, de los sistemas de contratación de personal, de la promoción de la ética, que son precisamente aquellos aspectos que permiten que suceda la corrupción, ¿no? Entonces, la reflexión general es que además de preocuparnos por saber quién y qué delito cometió, tenemos que preocuparnos sobre el cómo y por qué pasaron estas circunstancias, ¿no? Claro que sí. Ahora, de ahí que ha sido muy importante, por ejemplo, y el propio Contralor de la República y el Defensor del Pueblo han resaltado este evento que ha propiciado el Ministro de Salud, ¿no es cierto? Porque el tema de salud, la corrupción está enquistada en todos lados, está muchas veces presente en todos los sectores, ¿no es cierto? Ahora, tú me decías qué importante es elaboración, digamos, de los procesos en sí. Por ejemplo, no sé, la compra de... Podríamos hablar de una serie de procesos, ¿cómo transparentarlos? ¿Cómo buscar que la ética de la que tú me hablas esté presente en cada paso que forma parte del servicio que debe dar el Estado? Sí, permíteme nada más quizás hacer una reflexión en torno a por qué es importante discutir este tema en el sector salud. El sector salud, pues, abarca o tiene un gasto en alrededor del 5 al 15% en los países de región del total de su monto del Producto Bruto Interno. Pero además, es un sector especial en el cual se afectan derechos de vidas humanas. Para darte algunas ideas generales en el tema. Por ejemplo, en el África, alrededor del 80 al 90% de los medicamentos que utiliza la gente en el África son medicamentos adulterados y que precisamente ponen en riesgo la salud de millones de personas. Pensemos en países de la región, por ejemplo, en el caso de Venezuela. Se estima que entre alrededor del 65% de los insumos que se utilizan en los diferentes hospitales y centros de salud, pues, sencillamente son desviados hacia clínicas privadas o farmacias privadas, generando desabastecimientos generales en la población y poniendo al país... En el sistema nacional. En el sistema nacional. Y poniendo, pues, ahora al país situaciones graves de desabastecimiento y de crisis humanitarias. Entonces, el... En el Perú. Y en el Perú no tenemos, digamos, una cifra tal cual fijada ahí, pero sí también tenemos que decir de que recientemente se han hecho estudios en los cuales se ha visto que existen prácticas corruptas en distinto nivel. Tanto a nivel de la macro corrupción, mediana o pequeña corrupción, que tienen que ver básicamente con problemas como el ausentismo de los médicos y del personal médico en sus centros de trabajo, temas que tienen que ver con la colusión en la construcción de grandes obras o de infraestructura, temas que tienen que ver con la contratación de servicios de proveedores o de personales, entre otros, y que fue precisamente parte de las discusiones que tuvimos en estas dos sesiones de trabajo. Qué interesante desde ya es saber que la polémica está puesta sobre la mesa, ¿no? Que la discusión, que el debate forma parte de la agenda, porque es un poquito saber el inicio del diagnóstico, ¿no es cierto? Ahora, el Ministro de Salud decía algo que me parece interesante desde el punto de vista de que hay que amalgamar o que hay que empoderar al supervisor, que esto forma parte de la solución o del proceso de transparencia. ¿Qué opinas? Mira, sin duda, muchas de las cosas tienen que ver con problemas en concreto de supervisión. Pero también muchas de las soluciones que hay que poder buscar para solucionar los distintos problemas de corrupción vienen por el lado de las reformas administrativas. Por ejemplo, el Ministerio de Salud actual, durante los últimos años, ha hecho un esfuerzo importante por mejorar, por ejemplo, los sistemas que tienen que ver con la solución de solicitudes de acceso a la información. Se estima de que alrededor del 96 y 97% de las solicitudes que recibe el Ministerio han sido adecuadamente contestadas. Entonces, digamos que hay información disponible y esto ayuda a transparentar la gestión. Adicionalmente, también en nuestro país, durante los últimos años, se han hecho mejoras importantes. Por ejemplo, yo te cuento una anécdota. Nos decían que bien entrado el siglo XX, el reparto del presupuesto general de la República se hacía a las cuentas personales de los gobernadores y las autoridades de entonces. Imagínate el grado de corrupción que podría haber entonces. Y ahora, sin embargo, ya tenemos sistemas integrados en los cuales sabemos cada sol... Y justo en nuestro país se ha visto justamente esta semana el tema del presupuesto general. Y ahora ya podemos saber cada sol a dónde va. En el año 2008 se creó... Ahora, ¿pero basta, por ejemplo, poner en los portales de transparencia de las distintas instancias del Estado, de la gestión pública? ¿Basta con eso? ¿Basta con querer transparentar desde ese punto de vista y que la ciudadanía pueda acceder a esta información? No es suficiente, pero es muy útil. Pero además, otro tipo de reformas. Por ejemplo, el año 2008 se creó Servir. Es una institución que lo que está haciendo es regular los sistemas de contratación de personal. El año 2010 se creó el portal de estándar, el portal estándar de transparencia que permite ahora que toda entidad pública... ¿Se ha logrado el objetivo con Servir? ¿Está yendo el proceso sobre la base del tiempo determinado en los plazos o está demorando mucho? Yo entiendo que son procesos largos, pero también hay que comprender que la corrupción tal cual va mutando, va cambiando, va buscando diferentes medios y distintas formas de poder actuar. Y es precisamente ahí donde urge aplicar estrategias de inteligencia. Que haya gente que piense en concreto cómo va cambiando, cómo va haciéndose la corrupción o buscando nuevos resquicios dentro de la administración pública para poder actuar. Ahora, es bien interesante este evento porque distintos actores del sector han podido contribuir, ¿no? Con puntos de vista, con opiniones y también, por qué no decirlo, con experiencias nuevas. ¿No es cierto? Ahora, pero hablar de una gestión pública que es esta especialidad, habla directamente de una modernización del Estado, que por lo menos en el Perú urge, ¿crees tú? Bueno, yo creo que son procesos largos. A veces se estima que en la región no han habido reformas, pero si nosotros hacemos una mirada general a todo lo que ha pasado en la región, podemos ver que, por ejemplo, entre los ochenta y los noventas han habido este tipo de reformas estructurales por mercado, que ha cambiado mucho la administración pública. ¿Pero aún sigue siendo un Estado un poco partidármico, crees tú? Podemos ver que, por ejemplo, se ha avanzado mucho en los temas de descentralización. Bueno, recientemente, hablamos, por ejemplo, del año dos mil once, si mal no me equivoco, en nuestra Contraloría General de la República, por ejemplo, está asumido nuevas competencias que es sancionar directamente la corrupción en la administración pública. Que eran cosas que no había. Hoy tenemos nuevos códigos, nuevas formas, nuevas instituciones. Hay nuevos filtros de poder, digamos, fiscalizar, ¿no? La Contraloría, la Superintendencia de Banco y Seguros, hay comisiones específicas para ello. Y me parece muy interesante, la verdad, este Congreso que ha organizado el Ministro de Salud para fortalecer la transparencia, porque desde ya habla de una preocupación en un sector neurálgico, como es la salud. ¿Cuál es el mensaje, la conclusión más importante a la que tú crees que se ha llegado? Yo creo que esto hay que resaltarlo, María Jesús, porque creo que es el primer evento en nuestro país que intenta hablar sobre la corrupción desde un tiempo sectorial, y no necesariamente desde un punto de vista penal. Aquí no hemos discutido delitos, aquí hemos discutido políticas públicas, que es cómo mejorar la administración para que se eviten actos de corrupción. Bueno, qué bien, que le sigan el hilo, pues otros sectores. Muchas gracias a nuestro invitado por formar parte de esta comitiva que ha venido a conversar el día de hoy, amigos, aquí en 7.3, sobre este evento internacional de gestión con transparencia en el sector salud. Estuvo con nosotros Frank Chevarria, experto internacional en gestión pública. Gracias. Muy gentil, muchas gracias. Muchas gracias a ti, peruano, y está ahora aquí dándonos sus puntos de vista también desde el plano de la gestión pública. Hacemos una pausa, me indican 10.48 minutos, nos vamos a la pausa. Te tenemos más.